Sí, ok. No, jugó muy mal ahora, pero Frey ya está ahí, yo diría, está como nivel chico. No, pero sigue en 3 en el mundo. Está en 3. Está en 9. Ya está, no, no, hasta en este no, no- No, 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 no... Es más impresionante que yo he visto en mi vida en Dios y Alec. En el 2.0. Me dio la final de un one-how. En Yokohama. Sí, en el 3.0. Yo fui con el 3.0. Yo voy a otra y yo me voy a decir. Y yo voy a decir. Enrique Veta. Ah, conmigo. Era contigo. Bueno, bueno, bueno. Es la vía de un yudo americano. ¿Te refiero? Yo voy a segunda división en Francia. Desde el 2.0. El Camillo es lo que ha sido. ¿Puedo hacer platina? ¿Puedo hacer platina? ¿Hace platina? No sé si hace. Es un viciado. Todos los asiáticos. Todos los asiáticos. Que creo que bajamos. Si nos quedamos. Pero están los tíos. Están los tíos. Están los tíos. Están los tíos. Son como el Daniel. Son como el Daniel. ¿Cuál es? Macao. No, pero todos los chinos se dan para la verdad. No, no, pero todos los chinos se dan para la verdad porque son las mujeres. No, pero todos los chinos se dan para la verdad. Los chinos se dan para la verdad y que no lo han hecho. Pero todos los chinos se dan para las manos. No, pero todos los chinos se dan para la verdad. No, 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 no. No, pero con un punto. No, no. No, no. presión porque no 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!